Las ardillas Mundo Peque Hola Peques, mirad, yo soy una ardilla y hoy vengo a contaros muchas cosas sobre mí ¿Queréis conocerme mejor? ¡Pues seguidme! ¿Qué es una ardilla? Una ardilla es un animal mamífero Son mamíferos porque son vertebrados Tienen columna vertebral Son mamíferos porque nacen del vientre de su madre Y son mamíferos porque alimentan a sus crías con leche de su mamá Las ardillas son animales omnívoros Se llaman así porque pueden comer casi de todo Las ardillas son de la familia de... Los ratones Los castores Y los conejos ¿Cómo somos? Las ardillas somos animales roedores Nos llamamos así por nuestros dientes Gracias a nuestros cuatro dientes largos Podemos roer los alimentos Además, no se gastan nunca Y están siempre creciendo Por eso necesitamos estar roendo objetos O alimentos todo el tiempo Para poder desgastarlos ¿Lo sabías? Tenemos cuatro patitas Con las dos de arriba Cogemos los alimentos para poder comer Y con las dos de abajo Nos apoyamos para ponernos de pie Y para desplazarnos de un sitio a otro Usamos las cuatro También tenemos dos orejas con pelos Y una cola muy larga y esponjosa Es casi tan grande como nuestro cuerpo Nos sirve para mantener el equilibrio Nuestro cuerpo es delgado de tamaño mediano Y estamos cubiertos de pelo Podemos ser de diferentes colores Como marrones, rojas o grises Nuestros ojos son oscuros y bivarachos El sentido de la vista Le tenemos muy desarrollado Podemos calcular las distancias Cuando nos movemos Somos muy simpáticas y sociables Pero nos gusta vivir libre entre los árboles Nos encanta trepar árboles Por lo que somos muy rápidos y ágiles ¿Sabías qué? Nos gusta corretear entre los árboles Subiendo y bajando por ellos Y saltando de rama en rama Agarrándonos con nuestras fuertes garras Además, también sabemos nadar ¿Y por de ardillas? Hay muchos tipos de ardillas Pero la más común es la ardilla roja La ardilla terrestre también es muy conocida Estas ardillas no viven en árboles Viven en el suelo En las madrigueras que ellas mismas se excavan La ardilla terrestre Tiene rayas blancas y negras en la piel Se la distingue de otras ardillas Porque tiene unas bolsas a los lados de la cara Donde guarda la comida A estas bolsas se les llama abazones ¿Sabías que? ¿Sabías que hay ardillas voladoras? Hay ardillas que pueden planear de un árbol a otro Gracias a una piel que une sus cuatro patitas Y que se extiende como un paracaídas A esta piel se les llama patagio Estas ardillas viven por la noche Y duermen por el día ¿Qué comemos? Como hemos dicho antes Las ardillas pueden comer casi de todo Pero lo que más suelen comer Son semillas Frutos secos Frutas Y vegetales Además de vez en cuando Cazan pequeños animales Como gusanos Grillos O arañas O comen huevos de algunas aves Ah Y también los hongos Y las setas Les encantan Necesitamos beber mucho agua Por lo que necesitamos vivir cerca de ella Lo llaman plantadores de árboles ¿Sabes por qué? A la ardilla nos gusta mucho Enterrar los frutos secos Para luego comérnoslos Pero a veces Se nos olvida Donde los hemos puesto Y no lo encontramos Y gracias a estos frutos Que dejamos olvidados Crecen nuevos árboles Almacenamos comida A las ardillas Nos encanta almacenar la comida En nuestra casa Para tener alimento Siempre que tengamos hambre ¿No los colocamos? ¿Lo oís? Ese es el ruido que hacen las ardillas Las ardillas se comunican mediante signos y sonidos Se tocan para saludarse O hacen movimientos con su cola Y cuando hay peligro Comienzan a chillar ¿Dónde vivimos? Vivimos en los bosques Y en algunos lugares donde hay muchos árboles Como por ejemplo en los parques ¿Cómo vivimos? A las ardillas nos gusta vivir solas Pero cuando vamos a tener crías Formamos una familia Las clías de las ardillas Las ardillas cuando nacemos Somos muy pequeñitas y sin pelo Nuestros ojos y nuestras orejas Están cerradas Cuando pasa el tiempo Empezamos a oír y ver Y más tarde nos salen los dientes Y nos crece el pelo Las ardillas cuando nacen Toman leche de su mamá Hasta que se hacen mayores Y cuando dejamos de tomar la leche Aprendemos a caminar Y salimos del nido ¿Dónde nacen las ardillas? A las ardillas nos gusta hacer nidos Para nuestros pequeños Construimos los nidos Con musgo y hojas Y los colocamos entre los árboles Mis enemigos son La marta El gato montés Y las serpientes Otro de los enemigos de la ardilla Es el humano Decimos esto Porque cuando cortan los árboles De los bosques Desaparecen las ardillas Peques Hemos llegado al final del vídeo No olvidéis dar me gusta A nuestros vídeos Y compartirlos con vuestros amiguitos O suscribiros al canal de Mundo Peques Os esperamos Hasta pronto Adiós 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 Adiós